Buenos días, David. Rueda de prensa previa a la jornada número 10, enfrentamiento contra el CB Prat. Tras la victoria del otro día contra el Ozono Global CB Jairis, ¿cómo ves al equipo de cara a este enfrentamiento que puede determinar qué aspiraciones tiene el equipo? Bueno, siempre las victorias permiten trabajar con más confianza, con más seguridad a todos los chicos, nosotros. Entonces, pues bueno, somos optimistas y realistas. Sabemos que es una salida difícil, es un equipo de los que a priori siempre va a estar arriba por nivel de jugadores, por todo. Entonces, pues bueno, vamos con ganas de poder sacar ahí algo positivo. El otro día vimos que no pudiste contar con Kim, el último fichaje, debido a que era un partido aplazado. Para este partido dispones de todo el equipo, ¿verdad? Sí, ya están todos. Como era jornada de partido aplazado, no llegó a tiempo, no estaba inscrito entonces. Pero vamos, este partido puede estar. ¿Qué nos puedes contar del CB Prat? Bueno, pues como te decía, un equipo con mucha experiencia, con jugadores nacionales de máximo nivel, con 4, 5, 6 jugadores de máximo nivel de la liga y ligas superiores, que conocen el juego, conocen la categoría, le dan mucho oficio. Y rodeados de jugadores extranjeros que tienen proyección, incluso para el primer equipo de juventud, que para eso están ahí. Y bueno, vienen de dos derrotas seguidas, por eso también a veces eso casi es peor, porque van a estar más heridos y tienen más necesidad de sacar este partido. Pero bueno, nosotros intentaremos aprovechar nuestras cosas, intentar plantearles un partido lo más serio posible, con nuestras bazas, y llegar a plantarles carga. ¿El partido se juega el próximo sábado, recuérdanoslo? Es el sábado a las 6 y cuarto. De acuerdo. Pues muchas gracias y mucha suerte. Venga, vosotros. Gracias.